Ahora hablábamos, bueno, terminamos de hablar con Marcel Lasset, bueno, escuchaste su salud. Sí, exactamente, le mando otro gran saludo. Totalmente, aguantamos un poco y no hacemos un lío acá. Es como él dice, no somos amigos, pero tenemos buena relación, yo lo respeto muchísimo. Es una persona que ha estado muchos, muchos tiempos, bueno, y sigue, ¿no? Sí, sí. En los medios, creo que no tuvo, no llegó a tener el lugar que necesitaba tener. Lo hablábamos, lo hablábamos, sí. Porque realmente Locos, muy bueno en lo que hace, escribió en todas las revistas vivas por haber, o sea, muy capaz. Y lamentablemente uno no es, como es que dice el dicho, profeta en su tierra. En su tierra, sí, sí, sin duda. Y bueno, me está pasando un poco lo mismo, estoy trabajando también mucho en Buenos Aires, sin dejar, digamos, el país que tanto amo y que es donde nací, nunca lo voy a dejar.